Hola, soy Dani Bartolomé, BDM de Smart Meetings en TD Cinex Maverick. Gracias por acompañarme. Descubrimos juntos NITBOARD 50. Muchos ya conocen NITBOARD 65, única en su segmento y capaz de proporcionar todo lo que necesitas en salas medianas y grandes, sin importar que seas un usuario, Microsoft Teams o Zoom, las plataformas UC líderes a nivel mundial. NITBOARD 50 se adapta a las necesidades de todo tipo de sala pequeña y te permite crear un espacio inmersivo en muy pocos toques. Con la consolidación del trabajo híbrido, las empresas tienen la necesidad y la obligación de simplificar la colaboración entre equipos que pueden estar dispersos en el territorio. Por ello, el número de salas de reuniones se está extendiendo tan rápido como nunca había pasado hasta ahora, siendo las de tamaño reducido y mediano las que más están creciendo. Aquí está NITBOARD 50, probablemente la mejor solución para este tipo de sala. Diseño destacado y elegante, capaz de fomentar la colaboración presencial e híbrida a la vez que simplifica la instalación al ser una pantalla todo en uno de verdad. Empezamos con un resumen por puntos. Pantalla interactiva de 50 pulgadas con una experiencia de escritura natural y una operativa fluida. Cable USB para conectar tu ordenador y acceder a tus propios recursos. Cámara de 50 megapíxeles 4K y sensor de luz que eleva las funcionalidades de la inteligencia artificial de NIT. Array de 5 micrófonos y otros ambientales que cubren perfectamente el espacio eliminando el ruido de fondo y cualquier distracción. Dos altavoces que reproducen un sonido natural como si todo el mundo estuviera en la misma sala. Preparada para trabajar con las plataformas más utilizadas a nivel global como Microsoft Teams y Zoom. Soporte opcional con tratamiento acústico que pone en valor todo el potencial y multiplica las opciones de uso flexible. NITBOARD 50 es la solución que te ayuda a colaborar de forma más eficiente tanto presencialmente como en una sesión en vídeo. Es una pantalla extremadamente versátil. No necesitarás nada más ni tendrás que preocuparte de gestionar varios recursos IT. De esta forma podrás centrarte en lo que más te importa. Gracias al soporte Adaptive Stand podrás además ajustar la altura de la pantalla según necesites de forma fácil y sin esfuerzo. Esto permite trabajar siempre de la forma más cómoda por ejemplo de pie durante sesiones de brainstorming o sentados durante reuniones en vídeo. Incluso en el caso de instalación fija a pared el soporte Adaptive Mount te da acceso a las mismas funcionalidades de ajuste de altura. Igual de fácil. En el caso de reuniones con personas en remoto podrás disfrutar de una experiencia única. NIT a una la calidad 4K de su cámara a unas funcionalidades de inteligencia artificial desarrolladas y patentadas por NIT y que ponen foco en las personas recreando la experiencia y la sencillez de una reunión presencial. Symmetry es la funcionalidad exclusiva de NIT que reduce la distancia entre profesionales. Una visión más de cerca de los asistentes nos permite apreciar en profundidad la comunicación no verbal y en general incentiva una participación más activa al garantizar una reunión más equitativa para todos. De forma complementaria a NIT Symmetry la funcionalidad NIT Audio se encarga de la cancelación automática de todo el ruido de fondo y del eco para que los asistentes puedan escuchar solo lo que es verdaderamente importante. Además, las soluciones NIT permiten identificar el espacio de reunión excluyendo todo tipo de distracción visual o audio fuera de esta área algo especialmente importante en salas abiertas o con paredes de vidrio. Las funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial están disponibles en todo el porfolio de soluciones vidrio de sala de NIT como NIT Bar Pro, NIT Bar o NIT Boar. Tal y como ya he comentado NIT Boar 50 como todas las soluciones de NIT se integra perfectamente en entornos Microsoft Teams o Zoom con la sencillez de contar con un único dispositivo que puedes configurar en fase inicial con la flexibilidad de cambiar cada vez que sea necesario. Tan solo necesitarás contar con las licencias de sala correspondientes. Una manera más de optimizar tus inversiones IT sin la preocupación de lo que puedas necesitar en el futuro. Una cámara y un micro no hacen de una reunión una reunión colaborativa. Desde NIT lo saben bien. Por ello, su objetivo es proporcionar la mejor tecnología que sea fácil de usar y que soporte una interacción participativa, equitativa y optimizada entre todos los asistentes. TD Cinex os soporta con soluciones financieras adecuadas a tus necesidades, como TAS, la solución de pago por uso desde 160 euros al mes. Pero lo mejor de las soluciones NIT es probarlas. Ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!